Hola, mi nombre es Arantxa y me gustaría presentarles el proyecto Mis Hermanos Catalanes. Se trata de una red social cuyo objetivo es establecer puentes de comunicación entre personas que viven en diferentes partes de España, aparcando así nuestras diferencias e identificando los valores y tradiciones que nos unen como españoles. Hemos elegido el nombre Mis Hermanos Catalanes ya que, como sabéis, el proceso independentista ha intentado exacerbar el odio a todo el español, lo que ha generado una grieta emocional entre catalanes independentistas y catalanes que queremos seguir perteneciendo a este gran proyecto, a esta gran empresa, en definitiva a este gran país llamado España. Es por ello que los catalanes constitucionalistas necesitamos sentir vuestro cariño y vuestro apoyo incondicional en estos momentos tan difíciles para nosotros. Así que, os animo a participar en nuestra red social Mis Hermanos Catalanes y pertenecer a esta gran familia.